AHF Colombia en convenio con el Hospital Eduardo Arredondo Daza realizan jornadas de toma de pruebas de VIH totalmente gratis a toda la población colombiana y extranjera. Nos encontramos como punto fijo en el Centro de Salud La Victoria, en el barrio La Victoria, lunes y martes de 7 a 11 de la mañana. Están corrientemente invitados, todo el mundo, toda la población puede acceder a hacerse la prueba totalmente gratis, todos los lunes y martes. Tenemos un convenio con el Hospital Eduardo Arredondo Daza, un convenio interadministrativo. Entonces, esta jornada está apoyada a través del Eduardo Arredondo Daza y Alcaldía Municipal. En estos momentos nos encontramos aquí en el Callejón de Pedro Rizo haciendo jornada extramural, haciendo tamizajes a toda la población. Permanentemente estamos haciendo jornadas en diferentes sectores de Valledupar y del Cesar. Nosotros también cubrimos el resto del Cesar, en los municipios también. ¿Qué ofrece AHF? Tamizaje de pruebas gratis a toda la población. En el caso de que resulte una persona con el diagnóstico, si es colombiano, lo remitimos hacia las EPS, lo canalizamos, o un migrante que tenga EPS se remite hacia la EPS para que entre al Sistema General de Salud a una atención integral. Y si el paciente no tiene ningún tipo de documento, está en condición de irregularidad y requiere el tratamiento, AHF le brinda esta oportunidad. Atención integral por medicina, experto de VIH, enfermería, psicología, nutrición, a través del convenio que tenemos con el Hospital Eduardo Arredondo Daza y se le da el tratamiento totalmente gratis todos los meses. Es una prueba rápida, el resultado es una prueba rápida que se hace y en 20 minutos está el resultado. Nosotros vivimos haciendo diferentes tipos de jornadas articuladas con el Eduardo Arredondo Daza, donde hacemos las jornadas de salud. Estamos en diferentes sectores, hemos ido a Hernando Marín, a Lorenzo Morales, a Bello Horizonte, en diferentes sectores de la ciudad nos movilizamos. Mañana vamos a estar apoyando la jornada de vacunación en población migrante. Vamos a estar en el Navada y vamos a estar en los 450 años. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.